Y aquí está el chiquillo de tu chacabra con el chacabra. ¡Uy! ¡Era mismo la patita de canela! ¡Y era listo, cariño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos de suerte! He llegado chicas, siéntense, por favor, siéntense. Ponen asiento, por favor, muchachas. Ahorita les voy a hacer un chiquillo. Gracias, chiquita. De seguida vas haciendo chiquillas, con permiso. ¡Vamos! Sí, esto es tu mejor, ¿verdad? Sí, está miado, ¿verdad? ¿Ya viste a los tipos de nada? Ay, no, sí, vámonos. ¡Muchachas, muchachas! ¡No se vayan, por favor, espérense! ¡Ahorita viene lo bueno! ¿Me das cuenta, Teresa? Otro negocio que duele. Otro negocio que fracasa. Y todo por falta de material didáctico. Pero, ¿con qué dinero, huereja? Si no tengo ni para pagar la renta, ya debo siete meses. Mira, mira nomás la ropa que tengo que usar. Un triste saco de mil cola. ¡Milano! ¿Y qué? ¿Mil cola y Milano no es lo mismo? Mira, definitivamente voy a tener que cerrar este centro recreativo. ¿Y qué vas a hacer, Ropacha, si solamente sabes regentear? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me digas Ropacha? ¿Y qué prefieres que te diga, Ropacha o Méndigo Chaparro? No, pues, Ropacha. Voy a tener que volver a fichar. ¡Ay, no, padroncito! ¡No, no, no, no! ¡Fichar ya no, padroncito! ¡Ay, no, para nada! ¡Ay, padrón! Antes sí las sabía tirar, pero ahora me las tengo que tragar todas, padrón. ¡Ay, fichar ya no! ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate, Marimar! ¡Cálmate! ¡Maria Mercedes! ¡Sí! ¡Ay, qué situación! ¡Qué situación! ¡Qué situación! ¿Qué te pasa, mi amor? Estoy llorando por el chile. ¿Y qué te arde? ¡Por Calixto, por el chile piquín! ¡Ay, ese sí que era un elementazo! ¡Cómo la movía! ¡Vaya que la movía, chula! ¡Mmm! ¡A mí me gusta! ¡Mmm! Por cierto, ¿qué estará haciendo ahora el chile piquín? ¿Qué estará haciendo el chile? ¡Ay, qué bonito plancho! ¡Qué bonito! Has de fumar mucho. Me estás dejando los calzones todos amarillos de nicotina. Y estoy harto, de veras, de veras, Luisito. ¡Ya estoy harto! Me tienes como esclavo. Me tienes como tu higriota. ¡Bien me lo decía mi madre! ¡Esa picha! Debería estar vendiendo nueces en pueblo. ¡Calisto, que lava los trastes! ¡Ahí está tu tarujo lavando los trastes! ¿Qué has de comer? ¡Y quema el chicharrón! ¡Ay, a ver! ¡Me quema el chicharrón! ¡Ay, maldita! ¡Y haz tru-trú! ¡Haz de todo como si estuvieras paralítica! ¡Ya! La decencia cuesta, chiquitito, ¿eh? ¿O qué? ¿No querías dejar de ser prostituto? Sí, sí cuesta la decencia. ¡Pero no a este precio! ¡Ya cállate y dame de cenar que tengo hambre! ¡Ay! ¡No me humilles! ¡No me humilles, Luisito! ¡O sea, de veras! ¡Ay! ¡No sabes cómo sufro contigo! ¡Si me sigues fregando, me te caliento y cenas frío! ¡Ay! ¡Ceno! ¡Y me calientas, mi vida! ¡Órale! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, a ver! ¡Para eso sí sirvo, ¿verdad? ¡Me gustas! ¡Mira! ¡Sí, saca la del closet y me lo acargo! ¡Claro! ¡Agarras de lo bueno! ¡Ay, de su pelo! ¡Ay! ¿Cómo es posible que... ¡Ay, ven! ¡Ese sí que era un buenazo, eh! ¡Conocía muy bien su negocio! ¡Pero de eso ya llovió, ropacha! ¡Ya solo recuerdos quedan! ¡Ay! ¿Qué va a hacer de mí, huereja? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Y por qué no te buscas un trabajo decente, aunque sea de administrador de algún bar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Ya lo tengo! Yo conozco al señor Valls, el dueño del mejor street man de México. ¿Le puedo decir que nos dé trabajo mientras nos encarrilamos? ¿De verdad lo conocés, huera? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para mí qué nos estás cotorreando, eh, huereja? ¡Pero claro! ¡Por supuesto que yes! ¡Claro que conozco al señor Valls! Es más, no te me vayas a esponjar, pero hubo algún tiempo en que Ernesto, este, digo, el señor Valls andaba que se quemaba las habas por tronarme mis huesitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huesitos! ¡Serán los pellejos, huereja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú de qué te ríes? ¿Lo ves, méndigo chaparro? Yo que te doy la solución de tus problemas y mírate nada más cómo vendrán. ¡Ya, huereja! ¡No es para tanto! ¡No quise ofenderte! ¡Ay, cañangas, cañangas! ¿Quién la quiere a ella? ¿Quién la quiere? ¡Eso es tú, rapachito chulo! ¡Ay, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está bien! ¿Cuándo vamos a ir a ver al señor Valls? Mañana, mi amor. Mañana. Hoy nos toca. Mañana. Sígueme. Sígueme. Estos van a ser su nochebuena hoy. Ya me vas. Mi vida, mué. Acámodame bien los audífonos del blog, mami. Más abajo, huereja. Más abajo. ¿Y Silvia ya llegó? Sí, señorita. Bueno, ¿y toda esa mercancía por qué no la han arreglado, eh? Ahorita, señorita. Abre la recta. No, sí. Deberías de ayudar a cargar aunque sea. Ay, cállate. Termina de eslavar esa ropita, eh. No, no, no. Y después te me vas al mercado. Sí. Ah, y mucho cuidadito con estar coqueteando con esa bola de fodongas, que nada más te quitan el tiempo. Ya me voy. Ándale, tú. Es vieja, vieja. Ay, parecen rejas. Ay, cómo sufro. Ay, cómo sufro. Irmán, Irmán. Ey, psst, psst, psst. ¿Me das una manita? Necesito la bandera. Ay, necesito. Tú no cantas, eh. Vamos. Uy. Masita, vamos a lavar también este. Este. Y este otro. Uy, qué de cosas vamos a lavar. Esto se llama de alechunita. Ay, mamita. Ay, mamita, si no, se te vaya a caer. No, no te... Se te cae. Ay, ya se te vienes. Muy. Y... Corazón. Me siento orgulloso por ser de guerreros. ¿Estás segura que esa es la calle, güey? Sí, mi amor. Más adelante, en el número 63. Vámonos, pues. Sí, mi amor. Más adelante, en el número 63. Me siento limitar, güey. Qué leído ese tileトí. Tócale, güey. No ves, que yo no alcanzo y no. No hay nadie ¿Cómo la ves, eh? Tanto dar vueltas para nada Puro perder el tiempo No te desanimes, Ropacha Deben de estar ahí adentro Vamos a seguir tocando Tócale Ahí vienen, ahí vienen Buenas tardes No, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se les ofrece? Buenas tardes, mi amor Venimos a ver al señor Valls No me digan que viene acá, sí Ajá Mire, joven No está usted para saberlo Pero yo He sido fundador de negocios de Street Men En Chicago Los Ángeles Nueva York Filadelfia Ciudad Nesa Xochimilco Tepito Y Tijuana Pero no venimos a eso Mira, mi amor Ayer hablé con el señor Valls Y me dijo que viniéramos a buscarlo Hoy al mediodía Así que déjanos pasar Danos chance, ¿no? Está bien, pasen Oye, guapo ¿A qué hora sales por el pan, eh? Está la mano, Joto Ay, ni aguantas nada Les pido papas Me empujan los charrillos Calixto Calixto Hay que ver lo que hace Dios Para sus hijos Ginita ¿Cómo serás malito? No has ido a la casa a checar mi estufa Estoy en ayunas No, no, mi vida Si quiere le invito algo de lo que me sobró hoy Venga, le hago su tortita de maciza Con su chilito picoso Venga, sí Aprovecha y cálguese algo No se vaya con las manos vacías No importa, no importa Pásele Así lo quería Ahorita va a ver Calixto, mi calixto ¿Ya no me quieres? ¿Cómo no? Casi no es que nada de nada No sé Soy una mujer joven Fogosa Tengo derecho al amor Claro, mi vida Bien decía mi madre No, hombre, no me daría batería Eso, mi vida Yo te voy a dar batería Te voy a checar las bujías Te voy a lavar la cacocería Y hasta emparejar las llantas También hago trabajos de plomería También de clavos Ardintería A veces estoy en comidas chinas y estoy fregado Sí, hombre Y cuando Larisitos compró el contrato de Chile Piquín El negocio se vino abajo Todos los demás se fueron Dejándome solo y con una bola de deudas Qué gachos, ¿verdad? Después de que gracias a él Vivieron con categoría y comieron bien Desgraciados Por su culpa tuvimos que cerrar el negocio Tuvimos ¿Quién no sabe? Bueno, es un decir Pero a mí también me llegó la recesión y la austeridad Por favor, huereja La recesión y la austeridad Lo que sea, pero me llegó Bueno, ¿y qué pasó con Lady Bat y los strippers? Ay, mi amor Ya sin lana, ¿qué contratas? Puro bodrio Puro cuerpecito de boiler Tipo victorino Bueno, pues ahí donde lo ven Yo también tengo mis encantos Huereja ¿O no, Poblanito? Pues sí Bueno, no vamos a sacar intimidades Lo que queremos Es que nos des chance De agarrar huelo en tus negocios Y luego ya seremos socios Párenle, párenle Y no voy a terminar Tendiendo yo a su empleado Y ustedes los patrones Mira, nos va a dar trabajo mejor Usted poblano Sí Tendrá que ser muy cuidadoso Dear a los strips Hagan su trabajo Y no hagan cita con las clientas Ok, ok ¿Y yo en qué leo? Bueno, ¿en qué le parece Si le infiltramos entre la clientela, patrón? Me parece bien Ser una especie de agente secreto ¿Como la chica de Sifón? De Sifón, huereja Eso, eso Ay, ¿y a mí qué me vas a dar, mi rey? Usted lo tiene en el suelo Castillo Ay, Castillo Tómame en tus brazos Bueno, usted es puro mugrero ¿Qué, tengo a pura gente inepta o qué? ¿Y Yolanda qué hace? Nada más se la pasa consintiendo a todos los demás, ¿verdad? Mire, licenciada Yo pienso que... Es más Nada de licenciada ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pues no sé Pero ya me atreví Y no voy a parar hasta que me escuches Aunque después me corras Mira, Lucy Tú estás muy mal acostumbrada Que todo lo obtienes fácilmente A ir a los mejores colegios Y no sabes valorar el trabajo de los demás Los presionas demasiado Los haces trabajar tiempo extra Días festivos ¿Crees que no se cansan? ¿Quién te crees que eres? Pues yo te lo voy a decir Eres una pobre muchacha frustrada Amargada, sin ilusiones A quien le hace falta algo ¿Sabes qué te hace falta? Te hace falta un hombre Un macho que te haga sentir mujer Que te haga vibrar Perdóname, Lucy Pero es que ya te hace falta esto Vives encerrada En tu mundo de oficina Enérgica, de papeleos Es más De hoy en adelante Te me vas a olvidar De estos horripilantes lentes Sí, mía Y ahora te me vas a vestir De otra manera Más juvenil Vas a ver qué linda te vas a ver ¡Chiquita! Mira nada más Qué desperdicio, ¿eh? Híjole, qué bárbara De que se lo coman los gusanos Mejor que se lo coman los humanos Pero no sabes De lo que te has perdido Qué bárbaro Pero de hoy en adelante Todo va a ser diferente Y de eso me encargo yo O me dejo de llamar Silvia Carajo, Calixto Hace dos horas Te mandé a limpiar el carro Mira nada más Se me hace torde No, ya, ya está, mi vida Se me va a ir el cliente Que me paga re bien, hombre No, no, mi vida Ya está listo, ándale No te preocupes ¿Qué quieres? ¿Qué quiero de qué? ¿Qué quieres, a ver? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de qué, mi vida? Sácate mucho de aquí No, sácate No, no, no No, no te voy a dar No, no, no Mira, y no se te olvide Ir por el pan ¿Ah, sí? Sí Pues no voy a ir por el pan Voy a ir por el PRI Y te la voy a hacer de PRD Arriba, Calixto ¡Qué vaso, hijo de tu madre! ¿Qué? ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? ¡Qué vaso! Calixto, ven Aquí estás, santo Bueno Digamos salud, muñecas Digamos salud, ¿no? Saludcita Salud Arriba Abajo Al centro Adentro Pues sí, mis queridas muñecas Lástima que mi negocio Lo tuve que cerrar por remodelación Pero ahí sí que podrían divertirse en serio Porque ahí No solamente podrían ver Sino también Tocar Y con un poco de suerte Podrán lograr la satisfacción completa O la devolución de su dinero Ese es mi lema Qué lástima Porque a nosotros nos gustan las emociones fuertes Oye Oiga ¿Y alguno de estos muchachos trabaja en negocios? Bueno, ¿qué pasó, señorita? ¿Qué pasó? No es un negocio, no Es una auténtica casa de citas para damas El chilar ¿Dónde podrán encontrar la variedad más grande de chiles que podrían imaginarse? Tenemos, por ejemplo El chile cantante de ópera con las venas saltonas El chile marciano Le dicen marciano porque tiene un solo ojo ¿Eh? El chile que parece soldado alemán con su casco bien puesto y todo El chile más decente El que se para para que usted se siente La variedad más grande de chiles que podrían imaginarse El chile más grande de 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 ¡Aquí está! ¡Deja, déjame, déjame! ¡No, no, no, no! ¡Wow, amazing! Hola, muchachos, Yolanda, ¿cómo estás? Hola, güero, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Hola, güerito, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Amigos. Miren, les tengo una besa recepada aquí, muy buena para ustedes. Ay, gracias. Vete. Vete. ¿Qué es esto? ¿Es un hombre? ¿Quién va? ¿Qué les vas a tomar, muchachos? Una batalla de champán. ¿Cómo no? ¿Puedes saber? Ay, chusa. Mírala más, qué cositas. Méndigo chapar. Qué bien estás, papacito. Qué piernas. Este es para mí. No, es para Lucy. ¿Tú qué dices, Lucy? ¿Te avientas? ¿Para que sí? Vale la pena, Lucy. Listo. ¿Qué? Ay. 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 No, 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 no. No, no. Señorita András. Lucy. Cati, me gusta verte, nana. ¿Qué has hecho? Nada, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mire, muchachas. Ella es mi nana, la que siempre les he platicado. Hola, mucho gusto. Ah, sí, claro. Mucho gusto, señora. Ya Lucy me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío. Ay, pero mira nada más. Qué guapa estás. Qué gusto me da verte. Ay, gracias. ¿Por qué no nos acompañas un ratito? Sí, claro, ¿no? Tenemos mucho tiempo que platicar. Jorge, una silla, por favor. Sí. 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 ¿Me permiten un momentito? Gracias, muchachas. ¡Guau! Tomas, te lo ganaste. Oye, ¿te gustaría sentarte con nosotras? Y posiblemente después, ya sabes. ¿Cómo vas? Señorita, disculpe, pero los jóvenes del show no pueden estar en las mesas. Es política de la empresa. ¿Poblano? ¡Claro, eres tú, el chile poblano! ¿Tú eres Silvia? No, Silvia es ella. Yo soy Yolanda. Yo soy Silvia. Yolanda, Yolanda. ¿Qué gusto? Yo creo que vienes de güera. ¡Claro, vienes de güera! Aunque yo sé que no eres güera, no eres güera. Oye, a propósito, güereja, ¿tú qué haces aquí? Ay, no la regañen. Y es mi nana, hace mucho que no platicaba con ella. ¿La nana? De... De... Entonces, ustedes... Entonces, tú eres... No, ¿qué digo eres? ¡Eras! La famosa niña Lucy. Así es. ¡Claro, Ropacha! Por eso estamos festejando este encuentro. Pues hay que festejarlo completamente. A ver, Jorge. Jorge. Una botella de champán y una copa. Vamos a festejar. Vamos a festejar. Una par de tonterías de pelo negro chulísima. Colócalo aquí, mi cielo. Eso es. ¿Qué pasó con las copas? ¡Ropacha! ¡Ay! 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 ¿Cómo serás, güereja? ¿Por qué me tiras? También no te fijas dónde te acuestas. ¿Por qué no te vienes para acá abajo conmigo, güereja? ¡Ay! ¡Andile, babachita! ¡Ay! ¡Caña, caña! ¡Tilinco, linco! ¡Tilinco, chico, chupón, por favor! ¡Ay! ¡Ay, güereja! ¡Ay! ¡Ay, mi vida! Así, así. En el suelo para que sientas algo duro, mi vida. ¡Ay, güereja! ¡Ay, mamacita! Así, para que sientas lo que es un hombre. ¡Macho! ¡Ay! ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, me veo peor! Nada más qué cara traigo. Ah, qué mal! ¡Ay, güereja! ¡Ay! Cararí, cararí Mi vida, aquí está su esclavo trayéndole su desayuno a mi hijita Resitos, mamacita Mi vida Despierta, mami Aquí está tu esclavo con tu desayuno Tu baño está listo Te tengo todo arreglado Y si quieres hasta nos aventamos el bañanero Servicio completo Ay, amor Por si es que no seas Mel Gibson Ha estado soñando con Mel Gibson Todita Me voy a volver, va, mamá ¿Por qué? Por mi puro suerte Las piernas Esto es lo que se llama profesionalmente a orillita de precipicio Chivito cayendo Chivito Muesito Qué buena despertada, mi vida Estás mordiendo rayos, ya sé Es el quistrine Sí, mi vida, se nota No, 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 señorita Lucy, de verdad No tiene usted ni idea del éxito que yo tenía con el chilar ¿Verdad, oreja? Claro Lo malo fue que una clienta compró todos los derechos del chile piquín Y de ahí todo se vino para abajo Ya ningún chile levantaba Bueno, ¿qué tan importante era ese chile piquín que se derrumbó todo? Señorita Lucy No tiene usted idea de verdad Mire, ese cuate Era un auténtico fuera de... No, de verdad Todas querían con él Todas querían su piquetito, ¿verdad, oreja? Mire, el colmo, de verdad Cuando las amas veían el menú Muchas, pero muchas Lo apartaban con varios días de anticipación Imagínese Ay, no puede ser Yo no sé cómo se daba abasto ese chile piquín Era incansable A propósito, Poblanito Pásame el chile Aquí, delante de la señorita Lucy ¿Qué pasó, oreja? Ya me amoreaste Qué malo eres Ay, nada Hace mucho que no me divertía tanto Pobla, ¿no le gustaría volver a abrir el chilar? Ay, señorita Lucy Volver a abrir el chilar Le juro que ha sido mi sueño dorado ¿Pero con qué dinero? Si no tengo Pues yo, ¿por qué no? Además, mi nana me ha dicho Que es muy bueno usted para los negocios Y pues yo necesito invertir en algo Claro, con una condición A ver, usted dirá, ¿cuál? Ay, me da pena Pero, ¿qué contrate al chile piquín? No sé, tengo ganas de conocerlo Y por dinero no hay problema, ¿eh? Andele Ay, ya le entró gusto por el chile piquín, ¿verdad? ¡Eso, centrito! ¡Venga, dale, venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, tu copo! ¡Venga, otra vez, tío! ¡Venga, otra vez, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero, idiotas! Miren qué le hicieron a mi patrón Si son unas perras Ay, las voy a borrar Una ambulancia Ocho, ocho, ocho Patroncito, patroncito ¿Qué le pasó? Patroncito, patroncito ¿Qué le pasó? Necesita aire Le voy a dar respiración de boca a boca No, 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 no Ya estoy bien, ya ¿Apuntaron las placas del tráiler? ¿Cuál traje aire, patrón? Si fue un balonazo El que le dieron Ay De veras Qué bruto Le pegan como patada de mula al balón Álvaro, mi buen Fuiste tú, ¿verdad, canijo? Discúlpame Fue sin querer No hay cuidado Oye, a lo que venimos Oye, hijo ¿Podrías hacerme un favor? Sí, cómo no Información ¿Sabes dónde puedo localizar a Calixto? Vive en una vecindad de por aquí Junto al deportivo No, pues ese cuate ya no vive por aquí Sí Vive por la Narvarte, cerca del mercado Por ahí lo puedes encontrar, mi buen Suave ¡Maica! ¡Hueja! Buenos días, poblano Ah, ¿qué tal, señorita? Buenos días ¿Qué pasó? ¿Encontraste el chile piquín? No, señorita Pero ya me dieron un tip Para poder encontrarlo Pues más vale que lo encuentre Porque si no, no hay trato Hasta luego No te preocupes, Ropachita Yo sé que lo vas a encontrar Pues sí, Fena Tal vez lo encuentre mañana Pero la cosa es que hay algo Más serio todavía ¿Qué, mi amor? Pues que he pensado Que tal vez Calixto Ya esté felizmente casado Y no quiera volver al camino De la perdición y el mal ¿Y tú crees que haya perdido La fuerza el chile? Me remuerde la conciencia Que pienses así, güey ¡No, no, no, no! No, 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 no No, 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 no Mira, mamacita Te juro que ya no lo Dijo, por Dios Que no lo puedo No, marijita No, no, no ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Buenos días, Mario! Buenos días, Mariah Buenos días, muchachas Buenos días, licenciada Oye, Silvia, ¿qué le hiciste a Lucy, eh? Está cambiada de su onda totalmente Nada, solo le dije que se ocupara un poco más de ella Y parece que lo entendió perfectamente Y como encontró a su nana, pues está feliz Ay, amiga, ¿no sabes qué gusto me da? Ay, a mí también Yolanda, Silvia De seguida ¿Qué no se va a decir ahora? Con permiso Pues les tengo una noticia ¿Cuál? Voy a convertirme en tratante de blancas ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, Lucy? Así como lo escucho ¿Tratante de blancas? No entiendo, Lucy ¿Vas a regentear prostitutas? No, prostitutas no ¡Prostitutos! ¡Hombres! No me digas que vas a reabrir el chilar Exactamente ¿Y sabes con quién? Con el poblano ¡Qué maravilla! ¡Pero qué barba! ¿A mí te despertó? ¡Claro! Tenía que ser algún día, oye, de veras Aquí está, Fito Edificio X1 Ay, ¿qué es allá? Es el X1 Ay, ¿qué es allá? Lo que tienes de maricón Lo tienes de segatón X1 Y ya no discuta ¡Vámonos! Ya te vas, ¿verdad? Ajá Claro, te estás arreglando ¿Qué tienes? A ver, ¿a qué horas llega? A ver, ¿a qué horas Dios dice? Ay, ¿te pareces a la esposa de la harina? Nomás llega la hora de la comida Y los cocteles Oportunistas ¡Ay, ya! Sí, vas, desgraciado Claro, te vas a ir a gustar Y todo el tiempo encerradote, ¿verdad? Bueno ¿Trajiste la despensa? Ay, no ¿Por qué? Es que se me perdió el dinero Fíjate que me puse a lavar Y dejé la cosa a lavar ¿Qué? Ay, mamá Perdiste lo del gasto Sí Bueno ¿Eres tarado o qué? No, no No, lo que pasa es que yo digo ¿Qué crees? ¿Que a mí el dinero me lo regalan? No, no, yo lo sé Uy, no, tú ya me tienes hasta el gorro Quítate el cinto Ay, sí, ya parece Te voy a dar Ay, quítamelo si estás Ahora sí te voy a dar No, ahora sí Oye Ándale Ándale para que se te... Dios castiga sin palo y sin tachos Uy, me estoy pegando porque soy masoquista Así soy yo Y no me pegues por donde dice Hitchcock Que me dejas marcado Trae acá, trae acá Eso es buena para pegar, ¿verdad? Aún tiempo me tienes encerrado Nunca me dejas salir Ya me dicen la quiniela porque... Porque nunca salgo Me tienes sarte ¿Tú crees que con los tiempos que me das a la semana? Y todavía llegas los sábados hasta el cepillo Y todavía quiero escuchar y planchar Mira, cuernos, ¿qué te pasa? Deberías comprender que estás acabando con el amor Como en las telenovelas, desgraciado Dejo esto aquí y ahora sí ¡Famina! ¡Famina! ¡Venga! ¡Ay! Matar a un albuajoló No, 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 espérate Yo voy, dejo ¿Ves? Ni esto me dejas hacer Es que eres muy alborotado, mi vida Estoy tratando de evitarte tentaciones Sí, que te recuerden esa vida Disoluta que llevabas De vendecuerpos De prostituto ¡De pirujo! Luego, luego, humillarme Pero eso era bonito Porque me pagaban En cambio tú hasta mi lana me quitaste Los ahorros, desgraciado ¿Qué quiere? Disculpe, vive aquí el chilepi Digo, es el señor Calixto Castillo Portillo Aquí no vive ¿Eh? Ningún señor Calixto Castillo Portillo Como se llame ¿Cómo que no vivo aquí? Chile Poblano ¿Qué pasó, Calixto? Pásenle, pásenle Son mis amigos Pásenle Pásenle Es el chile poblano Gracias, Calixto Calixto, no Sí, escotos Sabes que tienes visitas Pues ya las recibí Búscale Pásenle, pásenle Siéntese, pásale Gracias, gracias, Calixto Óyeme, Calixto Ya estuvo suave Ya estuvo suave, Ricitos Basta de tiranías Guárdate el chicharón de escarabón Ricitos Dame Vas a ver lo que es ahora La verdadera ¿Qué? Liberación masculina Y está buena la vieja Lo que pasa es que me tiene harta No sabes Dime, mi querido poblano Bueno, fíjate, Piqui Digo, este, Calixto No importa, no importa No importa, no importa Me da mucho gusto saludarte otra vez Oye, pero no tienes idea Del trabajo que me costó dar contigo Acá, caray, pero ¿por qué? Yo siempre estoy aquí Trapeando Y lavando trastes Ya te contaré, mi querido poblanito Cuando mucho salgo a la lavandería O al súper Calixto Calixto Yo tengo la solución Para todos tus problemas sentimentales y culinarios Óyeme, no Tú no te vas a ir con esta bola de mequetrefes Transexuales Oigan, tío De lo culinario me encargo yo Y ya basta de la tiranía De ahora en adelante no te metas en mis asuntos A ver ¿Cómo está eso? Bueno Simple y sencillamente Vengo a proponerte que regreses al chilar Ríete del chilar de artes, Calixto Ahora va a estar mucho mejor El dueño tiene feria ¿Y tú crees que nos podamos subir a la rueda de la fortuna? Claro No, Calixto, no Feria, dinero, marmaja, luz Pero ahí las viejas son las que llevan el dinero Y de eso soy experto Pues, ¿qué tengo que perder? ¡Claro! ¡Claro! Tú no te puedes ir Achirón, ¿por qué? Tú me debes mucho dinero, querido Además, yo te rescaté ¡Cachín! Cálmate, ni que fueras bombero ¿Qué te debo? No te debo nada Te lo he pagado trapeando Barriendo Haciendo películas en el extranjero Jodiendo saludos de cervellas antigüedas Lo que quieres, ¿sabes? ¡Qué poca! De ahora en adelante Nada contigo No te debo nada ¿Sabes qué me hace hacer la desgraciada? Llega borracha los sábados Te vas con esas amigas a juzgarme El peor que las del chilar ¿Te acuerdas las que pagaban? ¿Te acuerdas aquella grandota uruguaya? Sí Ay, que puros chupetones querían Ahí está uno de pentecatoria Chupi, chupes Bueno, pues ya está peor Los domingos llegaba Y te ponías un despego De zonas que platican desgraciada Hijo de tu madre ¿Y a poco tú sí las has probado? ¿Qué más quisiera yo? Capaz que el pobrecito me mata Además, yo sí conozco la fidelidad Ay, sí, a poco No, aunque no lo creas ¿Sabes una cosa? Lo único que no me gusta Es ser jefa de un burbel ¿Qué tal si me reconocen? No te preocupes No serás la jefa Entonces Voy a ser Ya lo verás Ay, vamos chicos Apúrense Ándale Tú así como anoche A ver, tú pasas en esta manguera Yo tengo un chiringuito A orillas de la playa Lo tengo muy bonito Que chiquitote Que chiquitote Qué rico chiquete de manguera Chicos Follow me El chiringuito Las chicas el verano Pues habla claro Estúpida Ay, son unas perras Ey, muchachos El señor aquí presente Es el mero, mero petatero Miren, muchachos Espero que todos estén muy bien Y quiero que sepan Que si llegan a tener algún problema Que por favor se lo hagan saber Al señor poblano O directamente conmigo Y no quiero chismes entre ustedes ¿Entendido? Gracias Miren, muchachos Lo que el patrón quiere decir Es que no vayan a andar de grillos Diciendo que la comida es mala O poca Que los explotan En fin Compórtense a lo mero macho Bueno, tú no podrías, Vito Ay, claro que puedo Porque sigo mis derechos Constitucionales Y además Que se me pague salario mínimo Ay, ya me cálce Ay, my God Bueno, lo único que quiero decirles Es que quiero contar Con su apoyo Que por favor No me dejen A mis clientas insatisfechas ¿Entendido? Gracias ¿Nos vamos, my God? Órale, con el patrón Se me hace que los va a querer alquilar, eh Se me hace que sí Igual de putilinquefito Pues, si no es Poco le falta Pero Está así como que bonito ¿Bonito? Ahora, Toño Hablas con él Ya te está gustando Sáquese que eso se pega No le saques Poblano Ajá Adelante, pasa, huereja Mira lo que contraté ¿Cómo? Mira lo que contraté Vaya Hasta que te va mejorando el gusto, huereja, eh Y, te perdone que se lo diga, joven Pero es que Pues usted está Bien vestido Es guapo Pues, elegante No En cambio el chile relleno No, y el chile ancho Lo ve usted de ver El chile de árbol No, junto a ellos El planeta de los simbios Se quedó chiquito Porque, mire Cuando la No No ¿Sí? Lucy ¡Qué bárbaro! Pero, qué bárbaro Nunca lo hubiera creído, eh Te volaste la barda, huereja ¡Qué gran idea! No Es que en cuanto vi esa sonrisa Y esos labios Y esa boca No podía ser más que tuyos, Lucy ¡Qué gran idea! De veras Y lo mejor de todo, Poblano Es que Maica me llevó con los muchachos ¿Y sabe qué? Se la creyeron que soy hombre ¡Ah, bueno! Ni cuenta se dieron Ni cuenta Bueno, pues ya solamente falta Que llegue el piquín Y listo Muy bien, Lucy Muy bien Tenemos varios días Buscando el piquín ¿Y para dónde te habías metido, mis? ¿Eh? ¿Sí les cuentes? Igual que siempre ¡Muchachos! ¡Miren quién está aquí! ¡Es el piquín! ¡Es el que tanto se habla, chicos! ¡Ay, papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! A ver, date una vuelta No, pero el sábado Oye, búscame al Poblano Ahí creo que está con el señor Luz Sígueme Puta madre Yo lo veo muy jodido Recuerde Que las aparicias se engañan Y no todo lo que brille es oro Pues viéndolo de ese modo Hay que esperar resultados Pues como santo Tomás Hasta no ver No creer ¡Eh! Vamos a chingarle Que todavía falta cambiarnos ¡Relleno! ¡Bájame! ¡No se ha llevado! ¿Por qué se suba? Si no te sabes bajar Venga ¿Dónde estabas metido, piquín? Todo el mundo buscándote Poblano No sabía dónde estabas Chaparro Ay, piquín, piquín, piquín ¿Cómo me venía en Hawái? Igual que en Tepito Poblano, chaparro ¡Calixto! Ya no más Ya pareces pasilla, chico ¿Cómo estás? Muy bien, Calixto Pasa, por favor, pasa Estás en tu casa, hermano Pasa, por favor Voy a pablo Mira, te presento al señor Lucio Arbueyes Dueño del negocio Mucho gusto, par de güeyes No, no, no Oiga Mi nombre es Arbueyes Lucio Arbueyes Está bien Ahora ya entiendo Por qué le dicen piquín Y la verdad Es muy poca cosa usted Pero no es por lo que usted chupó Bueno, pues, ¿qué es día de mi santo? ¿Qué trae este cuate, hermano? Yo soy de la porra del Atlante Yo no estoy aquí de baboso No, no, no te enojes, Calixto No, no me enojo y me voy No, 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 no Ah, no, pues, ¿cómo no? Calixto, no, por favor Lo que pasa es que es muy estricto No, no Te estás haciendo una prueba Así como una prueba de conducta Ah, caray, sí ¿Verdad, güereja? Claro, mi amor Le hemos platicado tanto de ti a Lucy Bueno, a Lucio Que tenía muchas ganas de conocerte ¿O no, señor Lucio? Claro, señor Calixto Solo estábamos bromeando Ah, bueno, si es una broma Está bien, mi querido señor Argollo No, Arguelles No, Arguelles No, Arguelles, Arguelles Bueno, el señor Lucio ya te conocía Le hemos hablado tanto de ti Y de tu fama en el chilar Pues, ¿cómo no? Usted es el que le ponía más ganas Bueno, más ganas a su trabajo Ajá Pues eso lo sé Porque me lo contó una amiga Ha habido la Chaín, ¿verdad? No, pues es que sí Se hace uno de fama Pero quiero aclararle algo, señor Argollo Arguelles Arguelles, sí Este, yo soy macho Machín, probado A mí no me gusta el arroz con popote Digo, para que se sepa ¿Tú ya le haces a eso? No, no, no Qué bueno, qué bueno Mire, Calixto Usted es como todos los machos mexicanos Ven a un galán Bien parecido Y piensan que todos van del otro lado Ah, chinga Pues tipo de gringo no tiene De Río, Texas I can't believe ¿Y qué? ¿Por eso cree que soy puñal? No, pero los moditos, ¿verdad? Pues esos moditos como usted los llama Son clase Educación y refinamiento Y otra cosa también quiero que sepa Que soy muy macho Muy macho Oigan, el arte What happened Otra vez en esta bronca No, ya no soy para estos trotes Bueno Pero por lo menos la voy a gozar Por Chile No me quejo Ay, por lo menos dejo de Barrer De trapear De planchar Vieja desgraciada Ni modo Adelante Listo, piquincito Te toca Ya se te juntó la chamba Hay como seis mujeres que quieren contigo ¿Pues qué les das? Pues no, pues a ver qué les toca Porque ya la cosa está que arde No, les doy lo que ellas quieren Satisfacción Ahí nos vemos Voy a chambiar ¿Tú gustas? Buen provecho No, no sale igual Ahí nos vemos Listo El salón está repleto de viejas ansiosas ¿Y eso qué significa? Que va a entrar mucha lana Y a ellas les va a entrar No, no me refiero a eso Me refiero a esto ¿Qué significa esto? El espejo El pasadizo Ah, pues que yo pensé que te querías enterar De los secretos del chile piquín Ay, Maica ¿Cómo crees que voy a estar espiando a Calixto Con sus clientas? Bueno, bueno, ya Vamos a la sala A ver cómo están las cosas por allá Va a estar de pelos Adelante, por favor Bellas amitas por aquí Pásen ustedes Pásen, mamacito Pásen adelante Bellas amas Por favor, están en su casa Pásen, por favor Pásen adelante De mi reina Mira nomás Llegó la tigresa Qué chulada Pásen, pasen por favor Bellas amitas Están en su casa Su casa Que es el chilar Donde podrán olvidar Todas sus fantasías Todas sus represiones sexuales Aquí encontrarán chiles De todos tamaños y sabores Ah, chulo Ya me clavé No, no quiero decir De todos tamaños y colores Vean ustedes Qué gran variedad de chiles Miren nada más Aquí tenemos, por ejemplo Al chile curado Vean ustedes Al chile americano Miren nada más Eso El chile rinconero El chile obrero Lo tenemos por allá Porque trabaja y trabaja Y no se cansa Aquí hay una gran variedad De chiles Gran variedad de tamaños Aquí tenemos chiles normales Grandes Y un bollete Aquí, ah, sí En esta casa Nada de titirititichilitos No Puros ambombachilazos ¿Eh? Aquí podrán hacer realidad Todas sus fantasías sexuales Bellas amas Aquí podrán es Coger Con el chile que más les guste Además por reapertura De esta gran casa El chilar Podrán ustedes disfrutar De deliciosas bebidas afrodisiacas Que aumentarán su apetito sexual Bienvenidas Aplausos al chilar Bellas amitas Pido el aplauso De ustedes muy fuerte Para el chile estrella De este negocio El inefable El único El recontra rápido Chile Piquín ¡Bien! Queremos subasta ¡Sí! 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 Bueno, pues vamos a darle La noticia De luchas en oro ¿No? Claro Señoras Atención El chilar Les tiene una sorpresa Una gran sorpresa Papacito Estás como para comerte Y para decidir Las pujas Habrá luchas De lodo Para que se ganen Su chile ¿Entendido? Bien, bellas amitas Bien Ahora Haremos un sorteo Para que sepan Cuál será el primer chile A subastar No, pues que Friega, mano Porque ahora hay subasta Vamos a chambear Toda la noche Pues yo ya me preparé Mentalmente Y me vitamine No, pues usted no se preocupe Gordo Usted es de los mejores Elementos que tenemos aquí Para el servicio social Para las damas Usted provoca Usted produce Doble placer ¿Cómo? Pues cuando se sube Y cuando te bajas La vida es una tómbola Tom, 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 tómbola La vida es una tómbola Ya, ya No sea payaso Bueno Bellas amitas Ahora Viene el primer sorteo Para conocer el nombre Del chile Del chile a subastar Mucha atención Por favor Mini chile Tenga la bondad Mano pequeña No mano negra Vamos a ver Taca Tata Tán Señoras y señores El nombre del chile ganador es Es El chile piquín Órale mis reprimidas sexuales A cojar Yo doy 400 nuevos pesos Por el chile piquín 450 Por el chile piquín 550 800 Quiero todo con el jefe Se me lo se va El burro panzón A mí se me hace Que este patrón Es Jotón 850 Mil nuevos pesos Por el chile piquín Yo también doy mil nuevos pesos Por el chile piquín Caray Pues ya tenemos empate Ya tenemos contendientes Para la lucha de lodo A ver quién se ajusta Con el chile piquín No puede ser Me dio mucho coraje Esa chile piquín Tiene algo especial Se va a cansajar Con todas esas mujeres ¿Y por qué yo no? Si yo también soy mujer Yo también A ver chica A ver si no traes espolones Uñas largas Nada de mordidas Ni de piquetes De ojos chica Usted no se me apure A ver chica A ver si no tienes espolones Niña A ver Esto va a ser fácil para mí Bueno chicas A madrearse Perdón A no darse A ver si no tienes espolones 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 ¡No te vayas, chivas! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Atención en la cabeza! ¡No te vayas, chivas! ¡No te vayas, chivas! ¡No te vayas! ¡Más! 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 ¡Trieta! ¡Trieta! Muy bien pibit gotazo ¡Qué??? ¡Opera! ¡Opera! ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Eso, Vivi! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ahora sí te ganaste el chile piquín, eh! Nomás que te bañas, mamacita, ¿eh? Porque así no van a quedar todos rosados. ¡Ahora sí, chile piquín! ¡Todas mis ansias! ¡Ahí te voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso, mi hija! ¡Véngase a ganarse el chile piquín! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mi padrita! Bueno, pues vamos a darle gusto al chile piquín. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bruto! Con razón le dicen chile piquín. Esta bola de viejas con razón lo buscan también. ¿Y ahora qué traes? Tú tienes la culpa. ¿Yo qué? Tú tienes la culpa por meterme al chile piquín hasta en la sopa. Chile piquín para allá, chile piquín para acá. No me digas que ya te enamoraste. Ay, sí, nanita. Y además tú tienes la culpa por tener todos esos espejos ahí. No sabes el coraje que me da cada vez que veo a Calixto con todas esas mujeres. ¡Qué bruto! Agarre como bufeta, agarre lo que quiera. ¡Ay, cabигрá! Chicимиocita... ¡Aquí está su cambio, señora! Ay, señor. Este es el trato donde no se sabe el bebé. Ay, Autobín... Ay, no, señora, yo se pregunto. Apúrese, por favor. ¡Sí! El apretaba a Rosita sin ninguna compasión. Él apretaba a Rosita sin ninguna compasión. Y la pobre muchachita en su desesperación. Y la pobre muchachita en su desesperación. Casi llorando decía. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para acá, por favor 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 ¿Cómo le voy a hacer? No te preocupes, chiquilla Yo te voy a ayudar para que atrapes ese muñeco Mira, Lucy, si sigues mis consejos Ese chile no se te escapa Más bien se te va a ir ¿Cómo quieres que le haga? Vecida de hombre, ni siquiera me va a voltear a ver No te preocupes Vas a despertar los instintos y sentimientos de Calixto Mira lo que vas a hacer Ahora sí, jóvenes A cargarse, caballeros Hay que cargar las energías Para trabajar en la noche Y usted, mi gordo Listo para aplastar cualquier pasión Usted, chiquito Nada más un ostión No se nos vaya a sobrecargar Buenos días, muchachos Buenos días Buenos días, mi querido Calixto Buenos días, chile piquín Siéntese, patrón Mi querido Calixto Mi querido chile piquín Quiero que sepa que estoy muy contento Con su desempeño Y con todo lo que está haciendo ahorita Y aparte Me vamos a subir de sueldo ¿Qué pasó, patrón? No solo el piquín merece su aumento de comisiones Aquí todos los muchachos nos hemos flotado parejos Sí, cierto, patrón Todos nos lo hemos ganado Por supuesto Pues todos se merecen un aumento No, jefe Primero que sea un aumento en energías Porque de veras ya estamos muy guangos Ay, vamos chicos, vamos chicos Ya estuvo de sobremesa Tienen 30 minutos para estar listos Ay, muévanse como anoche, chicos Ay, vámonos Ya ve, todos damos guangos ya Oiga, permítame tantito Necesito hablar con usted Qué buena pierna tiene, eh Gracias, patrón Este, yo no... Me gustaría jugar en el Atlante No, 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 de veras A mí no me gustan las patadas No, ni madre conmigo no Aunque sea el patrón Si no tengo Por qué aguantar en sus insinuaciones Cómo me paga el ruido No, no puede ser No, Calixto Pues además, güey No está tan mal Qué buena tortita hasta los bigotes Lo que estoy diciendo, idiota, no, hombre Calixto, cálmate ¿Cómo crees? Que me va a gustar Me llamaré Sé que yo, hijo de... A la hora de... No, hombre, qué tal si lo tiene así Que friega mi pom Y hasta se puso nervioso Le dio miedo y salió viendo Ay, mija, pues tienes que seguir atacándolo Tienes que confundirlo El muy inmenso creerá que está viendo su hombría flaquear Ay, nana Ojalá yo así fuera Es que no sabes lo que siento cuando lo veo No puedo contraerme Pues tienes que aguantar, mija Y no aflojes Dale duro Y bueno, después afloja Y le das duro también No cambies nada Ay, chico Mira nada más ahora, ¿qué? Si no ha sido ni por el hielo Ándale, muévete Sí, patrón Ay, idiota, fíjate ¿Qué, qué, qué, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy por la coca Ay, aparte de Joto vicioso Oh, hombre, por los refrescos, Calixto Ya no puedo, Polán Ya no puedo Me están acomplejando Los Jotos me persiguen Los Jotos me insinúan Los Jotos... ¿Qué voy a hacer con los Jotos? Soy un buen mayate No, no, no No, no En serio, Calixto A ver, dime Platícame ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que ya no puedo más Es que en mi vida Me estoy volviendo loco Primero Esas malditas mujeres Que llegan a tu casa De las cachondas Degeneradas Ven a satisfacer Sus bajos instintos Y los maricones Los maricones me persiguen Me buscan ¿Qué va a hacer de mí? Oye, ¿quieres hablar claro? No te entiendo nada Que los maricones Me persiguen ahora Es más, el patrón Me hace ojitos Me busca El patrón Me acosa Pues, ¿qué hiciste? Me acosa No me acusa, abuelo Ah, perdón, perdón Y lo peor de todo Es que me gusta Como me mira Te lo dije, Calixto Vas para Mayatín Que vuela No No Están acabando con Con mi hombría Con mi machismo Se está desquebragando No, Calixto Calixto No lo tomes tan A lo trágico, muchacho Mira Piensa en aquel sabio refrán Que dice Amor puro y sincero Sí Man que sea de caballero Ay, qué boca ¿Para qué sufres? ¿Para qué te aguitas? Mejor Disfrútalo Tú si le haces a la mayatía No, 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 Calixto No, pero si te advierto una cosa Sí Que si el patrón Me sigue acosando Si me sigue insinuando Sí Lo voy a madriar No, ya Y aparte Lo voy a demandar Por acoso sexual A un menor de edad No, 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 Calixto Nada de eso Piensa que todo lo que te pasa Es por culpa tuya Por cachondo Aguántese Chica, por favor, no metas mano No, si se los quieren llevar Te digo una cosa Ay, maldita Ay, maldita Ay, maldita Venga, Clarisa Venga, Clarisa No, como te dije ¿Qué pasó, mi chiquito, tiquín? ¿Qué pasó? Yo ya tengo reservada una sesión contigo, mi vida Pues yo creo que mejor cambias de planes, mi amor Es que, ¿sabes qué? Que este no creo que responda La mera verdad Hemos estado mal Ah, no Yo ya pagué por ti Y ahora me cumple Ya me acordé Traigo suplente No, la verdad es que estoy inmerso en una lucha En el interior De mi propia personalidad ¿Qué personalidad, Miquel Ostrada? Sí, soy yo de la china Tú me cumples, ¿sí? Ahora, ¿dónde es el cuarto? ¡No te dejes, no te dejes! ¿Al cuarto? Vente, mi amor ¿Me llevas al cuarto? Sí, sí, al cuarto Y yo te disantos que sea uno No es que sea, mi amor Vámonos Ay, salos, salos, colita de rana No te enojes, güereja Es que con esa pechonalidad me acabo de criar Qué bueno Ya viste, puede engañar a Maica A ver, ¿qué tiene la güera que no tenga Maica? No, pues de tener tienen lo mismo Nomás que Maica lo tiene muy inflado En cambio, la otra tiene las libras de presión exactas ¡Cachondo! ¡Ay, caro! Con esto te voy a levantar el ánimo, mi vida Pues ya me lo estás levantando, mi amor A ver, ¿cuál es la de naranja y de jitomate? La que quieras, mi amor No estés de papa, por Dios Enchílame, mi vida, enchílame, mi amor Ay, mi vida, ya me estás esperando, mi vida Estés enchílame Mi amor, enchílame, por favor Pero quítame la tarjeta Mamacita, es domina esta madre, ¿no? No, mamacita Cuéntate, chico Hace que tú Mi hija se está agasajando a Calixto No sé, pero voy a tener que hacer algo Para poder demostrar lo que lo quiero Ay, mi amor Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Qué tienes? No puedo ¿Cómo que no puedes? Oye, no me puedes dejar así, ¿eh? No, no, no ¿Va a comer la cena, no me va? No puedo ¿Pero por qué no puedes? Ay, caro, pues no sé Pues era el desgaste, mamacita Porque ya... Nada de desgaste Órale, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Si este es mi chile piquín Creo que ya estoy influyendo en su ánimo No puedo ¿Cómo que no puedes? Ay, no sé Bueno, no puedo Yo tengo la impresión como que nos están espiando ¿Quién nos va a estar espiando? Vente, ándale No, no, no De veras no puedo Ya me sacaron de orden Pero tú estás loco ¿Qué? Yo ya pagué Ahora me cumples Ay, ay, tampoco te pongas de pesada ¿Cómo no? Ven, ven, me vas a cumplir Yo ya pagué Vente, vente Vente, vente ¿Por qué no te quejas a la Procuraduría del Consumidor? ¿Qué consumidor? No, a la fuerza Ándale, mi amor A la fuerza ni sabe Ahora me cumplesé Ándale, mi hija Ay, chica No me vente, viejata Vente, me lo vente a mi madre ¡Chicholeste! No me vente a mi madre No te metas con esas puestas ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir a ver? Ay, ya mamá Ay, ya mamá Ay, hija Ay, hija Que se le quite a esa vieja Oye, espérate Oye, espérate Oye, espérate Ahorita Toma Bueno, a ver si así te cansas, hija de Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ya la patrón No, no, chica Los papos, los babos Ay, mamá Cucha, no me voles Ay, mamá Ay, mi hija Ay, mi hija Ahorita Ay, chica ¡Por favor, chicas, por favor! ¡Ese es cierto! ¡Mamacita, mamacita, no se ve nada! ¡Me crees que no se ve nada! ¡No se ve el día de que venga Jesús! ¡Tampoco ves nada, verdad, ni vida! ¡No se ve nada! ¡Somos las cosas de mi actividad! ¡Ay, qué palabra, mi cariño! ¡No, no, no! ¡Es así, es cierto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un caldado japonés! ¡Venga, vengan! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ajá, jajá! ¡Cállese, cállese! ¡Tú respira, espira, espira! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Eso para que se le quite! ¡Va, no, no! ¡A ver, déla caballito! ¡Vá! ¡Montonero! ¡A ver si... ¡Yo soy el jefe! ¡Ajá, jajá! 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 Y esto es todos los días que vienen los niños. Yo por eso prefiero ser padre que madre. Bueno, sin hacer trampa, ¿eh? El chile que haga trampa se le quita un día de sueldo o una sesión con Fito. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Qué no han visto a Calixto? No bajó a desayunar y tampoco no está en su cuarto. A lo mejor ya se fue de la casa. Con eso de que trae sus ondas raras. ¡Ay, huereja! ¿Cuándo dejarás de ser tan habladora? No, mire, señor Lucio, lo que pasa es que el chile piquín me pidió el día libre y se lo di. Se facha Poltepec. Si le urge mucho hablar con ella, ya lo puede encontrar. Sí, señor Lucio, si le urge mucho, Poblano y yo lo podemos ir a buscar. Y sirve que por ahí me das una vueltecita en el zoológico, ¿no, rapachita? No, porque a lo mejor no te dejan salir, huereja. La gente que te quiera ver, que venga aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Mejor vamos los tres a buscarla y así nos divertimos más, ¿no? Bien. Vamos. Ahí está. Que pongamos pasarme esto a mí. A esta edad, enamorarme de un güey. De modo, me tengo que ir de este mundo. Mientras más rápido, mejor. Lástima que sea en... en esta agua tan contaminada que pongamos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mírenlo! ¡Se va a tirar al agua! ¡Calixto! 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 ¡No! 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 ¡Espérate! ¡No, Calixto! ¡No, Calixto! ¡Ven! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No! 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 ¡No, madre! ¡Ni para esto sirvo! ¡No, jamás! ¡Calixto! 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 ¿Por qué te quieres matar? ¿Por qué me quiero matar? ¿Te parece poco estar enamorado de un hombre? Bueno, pero no es como para suicidarse ¿Cómo no? ¡Claro! Además, recuerda lo que te dije ¡Amor puro y sincero! ¡Man que sea de caballero! ¡Fiel! ¡Una vez al año no hace daño, Calixto! ¡No! ¡Soy hombre! ¡Soy hombre! ¿Ves? ¡Soy hombre! ¡Soy hombre! ¡Calixto! ¿Sabes qué Fito? Sí, dígame patrón Estoy pensando muy seriamente en cambiar de gira ¡Ay! ¿Se va a pasar al lado de nosotras? ¡No hombre! ¿Cómo crees? Voy a comprarle una franquicia del Chilash ¡Ay patrón! Aquí se gana mucho dinero ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser el encargado? ¡Ay! ¡Licenciada! ¡Otra vez por aquí! ¡Qué alegría en verla! ¡Ay! Que la pase muy bien Y cuídese Hay que usarlo con mucho cuidado ¡Tenga! 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 ¡Va al 7! ¡Se gana mucho dinero! ¡Ay! ¿Otra vez por aquí profesora? ¡Ay! ¡Es la segunda vez que viene! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Al 9! ¡Nada de pasarse con el piquín! ¡Ay! ¡Le digo que se gana dinero! ¡Ay! ¡Ya se me acabaron los cordones! ¡Ay mi reina! ¡Pero no te fijes! ¡Mira! Este todavía sirve Ven mi amor Y hay que echarlo... Hay que usarlo con mucho cuidado ¡Tu toalla mi reina! ¡No se te vaya a olvidar! ¡Vas al 10! ¡No te vayas a pasar con el piquín! ¡Eh! ¡Ay patróncito! ¡Ya ve que se gana mucho dinero aquí! ¡Tenga patrón! ¡No! ¿Para qué se vio el sudor? ¡Ah! ¡Ay pobrecito! Piensa que está perdiendo sombría ¡No! 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 ¿Dónde viste esto? ¡No! Voy a darle una sorpresa a mi chiquitito ¡No puede ser! ¡Estoy alucinando! Mis alucinaciones se salen por el espejo No, no, vete de aquí, chamuco No, me raspan los bigotes Vete, alucinación, por donde entraste, por favor No, no, no soy joto, no me gustan los hombres Y me raspan los bigotes Ay, chico le piqui ¿Me conoces? Mira qué alucinación tan conocedor Que no te gusto No, pues te gusta No, no, vete de aquí, yo soy macho, hombre, no soy joto Es una alucinación Vete por donde volviste Mira más cómo te ha crecido el papacito Digo, mamacita Entonces no, no me volví joto Mira esto Mi vida Te prometo llevarte un viaje por el Caribe En un crucero Y bien crucero ¿Verdad que ya no te vas a suicidar? No, mi amor Ahora voy a trabajar como loco Voy a picar como tú quieres Voy a ser el verdadero chile piquín Voy a picar Sí, pero vas a picar en salsa caliente ¿En salsa casera? Casero como quieras, mi vida Mi amor Así para que se note Salsa casera Guacamole Qué poca más A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí los pies A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío A lo oscuro lo desaté A lo oscuro hice mi lío A lo oscuro lo desaté A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro Oye mi pianito, ¿cómo es papá? ¡Gracias por ver el video!